Presenta Miradas en Conjunto Capítulo Responsabilidad Social Organizacional Y te nace porque con la noticia y con la bienvenida de nuestros hijos aparece un mundo diferente, algo que hay que empezar a armar y hay que empezar a informarse y para eso me di cuenta que era necesario y muy útil también buscar a otros papás con la misma problemática Mi motivación principalmente fue Benjamín, soy mamá de Benjamín que tiene 3 años cuando nació empecé a buscar qué había acá en Tandil empecé también a amigarme con esta nueva realidad que me tocaba a mí, a mi familia y como no soy de Tandil empecé a buscar a ver si había alguna asociación o algún lugar donde me pudiera acercar, buscar a ver si podía conocer gente que estuviera en mi misma realidad y eso me hizo contactarme con otras mamás y esa mamá también nos pusimos en contacto con la asociación y así empezamos a involucrarnos como familia en las actividades que pudiera tener la asociación y este año empezar a trabajar en la comisión junto con otros papás y ver qué podíamos hacer para Tandil, qué podíamos hacer para la inclusión y el trabajo que es mucho Yo me acerqué a la asociación luego de que nació Amparo, hace 3 años primero empecé a buscar un poco como les comentaba hoy, por Facebook buscando donde podía acercarme para saber y conocer un poco más lo que íbamos a vivir y ahí fue cuando primero nos contactamos con un grupo de papás, de 5 papás de nenes de esa edad bueno ahora 3 años ya y después nos acercamos acá a la asociación, fuimos invitadas por una terapista en este caso del hospital que también colabora mucho en lo que es la llegada de los papás a la asociación y participamos de una reunión que se hizo acá y bueno ahí empezamos a participar en lo que son las charlas que se hacían y acercarnos y empezar a trabajar en conjunto para poder ayudar a los papás y a los chicos en lo que se necesitara se forma como un grupo de autoayuda en realidad y termina siendo, después de 30 años, que es lo que ha pasado desde ese momento se forma como una gran familia y ese es el fin de estas organizaciones somos organizaciones de padres, grupos de padres que nos reunimos justamente para ayudarnos a ver qué es lo que nos pasa a cada uno apoyar el crecimiento de nuestros hijos y en definitiva también luchar porque los derechos que ellos tienen se cumplan y bueno así arrancamos buscándonos por la calle encontrándonos en reuniones y dijimos un día bueno vamos a ver si nos organizamos y después nos dijeron bueno si tienen personería jurídica va a ser mejor porque este va a tener otro peso y bueno y eso fue creciendo ahora es bastante común que existan estas organizaciones en aquel momento no lo era tanto y bueno y seguimos porque mientras tengamos a nuestros hijos esto no para es un continuo, una continua lucha la asociación también es un punto de encuentro para otros papás desde los chicos que nacen hasta que van pasando por las distintas etapas el jardín, la escuela, la primaria, la secundaria también que este lugar sea un punto de encuentro para ellos y de contención para los papás que por ahí se encuentran con una realidad diferente que no es ni mejor ni peor, es diferente, es la realidad que nos tocó y que también nos podemos ayudar entre nosotros por eso por ahí también apuntamos a los papás de los niños más chiquititos que se acerquen, que nos busquen que le podemos dar una palabra o solamente les podemos dar un silencio y decirle va a estar todo bien, te puede pasar este tipo de cosas ayudarlos en el camino, en el proceso de ser papás Son chicos que tienen sentimientos, aunque nadie lo crea y bueno y tienen sus deseos y tienen sus capacidades y le gustan hacer ciertas cosas sino otras y hay que escucharlos y bueno, Sarita es un tesoro, qué sé yo, es una gran experiencia es una gran compañera hoy de mi vida, esa es la realidad es una mujer inteligente, piola, en fin, que puedo decir yo que soy la mamá pero francamente ha sido un placer tenerla en nuestra familia en nuestro núcleo social, muy querida, es una mujer feliz con todo lo que ella ha podido lograr por ella misma Nosotros como padres estamos con ellos en todas las etapas desde que nacen hasta que ellos puedan ser lo que queremos lograr para nuestros hijos es que sean personas independientes además que sean personas felices, como predijo Mercedes, que sean personas independientes y lo tenemos que hacer como familia Y yo la crié para que sea una más sin lástima y con mucha presión y límites digamos, presión en el sentido de vos podés, vos lo vas a hacer bueno, que eso es lo que hay que lograr, el autovalimiento que no sea un peso para nadie y francamente Sara no lo es así que yo me siento feliz de lo que se logró con Sara yo lo que le diría a los papás nuevos realmente porque los primeros tiempos realmente se ha hecho tanto porque los chicos puedan desarrollar sus capacidades que son días de terapia ocupacional, musicoterapeuta estimulación temprana bueno, un montón de actividades que los chicos empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 10 de la noche a cabo de los años los papás y los chicos terminan estresadísimos que está muy bien porque hay que darle todas las posibilidades pero hay un punto donde hay que empezar a parar un poco y a vivir y dejar que los chicos o los jóvenes demuestren o hablen de sus deseos porque es como cualquiera de nosotros cuando me decían anda a piano no, no me gusta piano vas a piano hice 7 años de piano no toco el piano bueno, los chicos lo mismo hay que ver qué es lo que quieren lo que les gusta lo que van a hacer digamos, si estamos luchando por la normalidad del síndrome de Down bueno, que sea efectivo que sea posible bueno, en ese momento los chicos nuestros tenían 2, 3 años y bueno, había que lograr en ese momento que tuvieran una vida lo más parecido posible a los demás miembros o hermanos de esos chicos que era ir al jardín de infantes a una escuela común o a un prejardín empezar a incluirlos en la sociedad en lo que iba a ser la vida de ellos y que a veces no era tan fácil o tan natural como pensábamos entonces, ese fue el primer desafío desde lo institucional bueno, había ya reglamentaciones para la inclusión o la integración de los chicos pero no se llevaban a cabo o se encajonaban o uno sí y otro no y porque sí bueno, entonces eso fue la primer lucha bueno, casi todos los chicos hicieron escolaridad de diferentes maneras con diferentes recursos pero todos pudieron pasar por la escuela lo que más queremos trabajar nosotros como papás nuevos y además también con los papás y los chicos los jóvenes jóvenes adultos que también hay es la inclusión en un 100% en la sociedad para los chicos en todas las áreas de su vida desde el jardín hasta que el día de mañana puedan conseguir un trabajo que es la inclusión laboral se trata de que sea una inclusión y no una integración pero bueno por lo pronto los chicos están en las escuelas cada vez más son aceptados están pudiendo hacer escuelas primarias jardines de infantes algunos chicos secundaria algunos chicos de universidad digamos bueno pero hay que abrir el abanico para poder resolverle el problema a todos los jóvenes que sea realmente una inclusión no una integración es necesario que el chico esté en el jardín en la primaria en la secundaria que pase toda su escolaridad pero que sea realmente inclusión que no esté solamente dentro de la institución y que necesite todo un equipo por fuera o que además sea parte y ser parte es que los compañeros lo hagan parte que los otros papás lo hagan parte que las directoras lo hagan parte eso es por ahí lo que queremos apuntar y en eso por ahí queremos trabajar para las escuelas porque es necesario también que se preparen los docentes porque los docentes por ahí no están preparados o no están capacitados porque también eso tiene que venir desde otros ámbitos que hay que prepararlos porque en el colegio uno les pone a un alumno que tiene diferentes necesidades y por ahí no todos los maestros están preparados también nosotros como papá somos conscientes de eso pero estaría bueno desde que tengan que hacerse responsable de esto ya sea el municipio ya sea el estado que también se los prepare porque si no terminan los chicos con de un lado para el otro desde la escuela especial y van y vienen como dijo Mercedes pasan muchísimas horas en terapia y a su vez en la doble escolaridad esto que van al especial y al colegio después y eso podría ser mucho mejor desde un mismo lugar una misma institución bien la asociación tiene colaboración de parte del municipio nos colabora para lo que es el alquiler y algunos gastos de acá y después realizando distintas el año pasado por ejemplo hicimos un calendario a fin de año que se vendió y con eso se puede hacer charlas folletería este año bueno estamos viendo que se va a hacer se hicieron también muchos desfiles y así esa es la forma no tenemos socios no manejamos y con la colaboración de los padres acá en las asociaciones hace más o menos cuatro años que está participando de lo que es de mesa de las reuniones y las actividades que hace en mesa hace dos años atrás se participó de un proyecto que es el de promotores ambientales y bueno ahora este año también hay dos o tres proyectos dando vuelta que bueno todavía no se han cerrado que también se está viendo de que participe porque siempre nos tiene muy en cuenta y a nosotros nos parece bueno el hecho de esto de trabajar en conjunto con otras ONGs de acá de Tandil y colaborar entre todos porque un día nos ayudan ellos a nosotros y después nosotros podemos colaborar con ellos nosotros la meta como que tenemos es poder ayudar y colaborar a que los padres se sientan acompañados que sus hijos puedan llegar a tener a cumplir todos los derechos que tienen y todas las metas que sean felices hijos y que los padres sepan que acá estamos para que se acerquen para charlar para acompañarlos para lo que sea sé que tenemos un camino muy largo que recorrer pero otros países han demostrado que se puede y es por ahí más más profundo que se acerquen